Hola, soy Milena, yo soy Paul, yo soy Javi, Yenil, soy Mireia Auriol, Alex y Jezan, y ella es la Bea Roset. Y vamos a hacer el test de la amistad con Manitifer. ¿En qué he gastado más dinero? En ropa. ¿En qué creéis que he gastado más dinero? En comer. Sudaderas, camiseta, le gusta mucho. Es que es muy coqueto. Sí, soy muy coqueta, sí. Y también accesorios. Sí, también me gustan. Viajes. Viajes y comidas son más gastos. A ver si sabéis cuál es mi hobby favorito. Chicos, ¿cuál es mi hobby favorito? La magia negra. Pero lo hicimos juntos un día. Pero al final, os canso de estir. Yo a ti te veo mucho como de juntar a tus amigos a no hacer nada y sencillamente estar ahí todos de palique. Ah, en meditar. Yoga. Yoga. Yo me lanzo el surf. El surf. Milenado. O sea, yo, surfeando, soy lo más fatoso que existe. O sea, al final fue como de hasta mañana. Lo hicimos enterito. Lo hicimos entero. Hay una foto muy chula. A ver, ese día me fue muy bien, para luego rodar, te lo juro. ¿Qué palabra o frase repito mucho? ¿Sabéis qué palabra o frase repito mucho? Yo tengo dos. Kaoma, kaoma. Kaoma, kaoma. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, sí. Sí, sí, sí. Lo primero que te ha ocurrido en catalán, ¿no? Es que una vez iba todo ciega. Iba todo ciega. Me sigo un extraño al final siempre. Pero son justos así. ¿Vosotros sabéis cuál es mi talento oculto? Cocinar, pero no sé si es oculto. ¿Cuál es mi talento oculto? El arte marcial. TAAA, TAKOONDO. No, no. TAKOONDO es... JUBI... 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 SUB. JUBIJU. JUBIJU. Eso. Beber sidra. Fumar con un carretero Pero no es oculto, joder Yo diría que algo si el cuerpo Bailar increíblemente bien, se mueve muy bien Es como algo que tiene ahí y que no suele mostrar Si no fuera actor, ¿qué podría ser? ¿O qué me gustaría ser? Si no fuera actriz, ¿creéis que me hubiera gustado ser? Yo es que no me imagino un mundo en el que Mireia no sea actriz Yo te veo de profesor Enseñando algo me pongo muy nervioso Ah, mira, intento que no lo parezca, pero me pongo muy nervioso Yo creo que quizás un estudio humanístico Algo relacionado con las letras y a la vez con algo un poquito más abstracto que es la mente Yo creo que músico ¿Cuál es mi película favorita? ¿Canino? No la he visto, pero la quiero ver ¿Cuál es mi película favorita? Yo diré Molly Algo tipo Paris, Texas Yo creo que te pega mucho la vida, ¿eh? Pero venga, salve más chica ¿Titanic? Oye, no me conocéis una mierda Yo un poquito, ¿no? Mi actor favorito es Jack LaFix Her, por ejemplo Por ejemplo, podría ser Podría ser cualquier película de Joaquin Phoenix Podría ser The Master, podría ser Joker Mandamos un saludo muy grande a los amigos lectores de Vanity Fair Chao, muchas gracias Muchas gracias Vanity Fair ¡Gracias! 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 ¡Gracias!